La verdad que si estamos aquí, tanto nosotros como todas las murgas, es gracias a ustedes. Son los que nos dan el empuje, son el motor de nuestra garganta. Y nada, queremos empezar, sobre todo desearle suerte a todas las murgas que van a participar hoy en el concurso. Que sé que llevan un trabajo peludo durante todos estos meses atrás. Y bueno, nosotros, como también nos han puesto tiempo este año, aunque no concursamos, pero parece que tenemos que cumplir la regla, cuando que la cumplimos, ¿no? Pero bueno, a nosotros el número de salitrás nos importa poco. Vamos a empezar con nuestra presentación. Que quede claro que nuestra presentación hoy va dedicada para la gente más importante que ha pasado por los carnavales de Puerto de Rosario. Gente que están, gente por causa de la vida que no están, pero que siempre estarán, siempre. Porque son gente que han sido muy, muy importantes y son gente que los años 80, los años 90, hicieron de Puerto de Rosario que hubiese carnavales como nunca pensamos que hubiesen, iban a haber. Y bueno, empezamos con ella, ¿vale? Esperemos que les guste. Gracias. 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 Thank you very much. ¡Gracias! Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puedes llenar ni con las aguas un río. Uno cree al principio que va a haber muchos cambios, que va a ser muy difícil vivir sin él, y la pena nos atraganta. Pero al final uno piensa que es necesario seguir y dejar pasar cada mañana y cada tarde. Esto es lo que ocurre habitualmente. Con él fue mucho más fácil. Tuvo las narices de felicitarnos cuando se iba. Hizo una fiesta con los que nos quedábamos. Era un personaje. Una cabeza mueblada como Pocah. Un ser entrañable para todos los que le conocimos. Un amigo de todos. Un hombre comprometido con los demás. Con un montón de habilidades que sustituyeron la pérdida de su vista. En su vida cotidiana era poco impulso. Desde un paracaídas, o conduciendo un coche, o cocinando, socorriendo a quien le pidiera ayuda. Un padrazo y mejor abuelo. La despedida se hace imposible porque Manolo está presente en todos los lugares de Puerto Rosario y de la isla. El carnaval de Puerto Rosario está lleno de un montón de amigos, que han dejado mucha huella y a los que todos recordamos. Pero para Manolo, el carnaval era especial. Intentar no privarse de cualquier placer. Buscando la satisfacción de los sentidos. Y claro, del cuerpo. Compartiendo esa satisfacción con todos. Por todo esto, nos gusta que se rindan homenajes. Y además de ser para quien son, son casi todos creativos como él lo era. Gracias por todo y ¡Feliz carnaval, Manolo! Junto de los barreros. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Y ahora ¿cuánto? Con esta fecha se llame. Muchos años atrás. Había un pobre carnaval en nuestra capital. Pero muy pronto sucedió algo fenomenal, el pueblo entero despertó viviendo el carnaval. Murgas comparsan mayores, hacen su aparición, y la careta solía ver, todo fue una explosión. Sus personajes hacían brillar, recordarnos con gran emoción. Ellos pusieron nuestro carnaval en la cima con su aportación. Conmigo siempre fue charló, Horacio de Cantibla el mejor. Conmigo el chino y Ramón, la risa la improvisación. Fernando el Nero, Michel Macabez, Lorenzo Luisa y Juan Manuel. Y yo Carmelo, Carmen Luisa e Irene, soltando siempre los querré. Así andamos la perfección, exquisita la imaginación. Y a los murgueros, murgueras que no están, que están en mi corazón. El pueblo formaba la comisión, con Pedro Sergio Andrés Valero. Pasó el chula Domingo León, con ello la fiesta cambió. Aquella fue una generación, que al carnaval impulsó. Pa' ello va mi presentación, como dije, todo un honor. Para ser de bajo y limpio hay que tener el oído fino. Cantar como un murguero fino, chillar como un cochino dentro de un chiquero. Se debe tener talento y sentir por dentro en general. La gracia, la alegría y la fantasía del carnaval. Tiene que ser caballero, tener carisma y bailar el ritmo. Cantar a los compañeros, con verdadero compañerismo. Solo será bienvenido, todo el que sienta en el corazón. Coquillas y escalofríos, cuando escuchen esta canción. Majo y limpio, majo y limpio. Aquí está la burga nuestra, se llama majo y limpio. ¡Amigo! Majo y limpio, majo y limpio. Aquí está la burga nuestra, se llama majo y limpio. ¡Eso! 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 Bueno, nos vamos con nuestro temita. Que se titula, Buscando en los cajones de la abuela me encontré con una receta muy buena. Porque este bullero tiene tela. ¿Qué pasa con la peluja? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Atentos todos al chef y todos a trabajar No como hacen los políticos Que no, que sí, que sí, que no Y déjese de cuenta ¿Oído cocina? ¡Camarero! ¡Sí, jefe! ¿Tienen mucha gente a la espera? ¡Sí, mucha! ¡El recinto está lleno! Pues abrimos las puertas y sin más A trabajar se ha dicho A cocinar se ha dicho Espera, 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 espera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento extraño Incluso nervioso De ser responsable En este negocio Y le voy a presentar Lo hago enseguida Este es mi proyecto Oído cocina Oído cocina Hola, buenas, ¿qué tal? Sean bienvenidos al restaurante Nos vamos a enamorar Están invitados En tren y pase El cocinar para usted Lo haremos con mucho emero Hemos venido a hacer Varias recetas Que aquí llevo Empezamos a trabajar Calderos que ya están dispuestos Preparar y cocinar Da igual el plato Ejemplo, un puchero Calderos con gran capacidad Redondo como el Congreso Para empezar Debo avisar Que el puchero No lleva chorizo ¿Por qué? Chorizo de calidad Tiene en ventos En la materia Claro, no se le da mal Una mentira Y la soberbia Alcalderos vamos a echar A tanto ladrón Con tanto corrupto Que chicas y traslochar Se disparata Parecen pulpo Incotecas, reuniones sin parar Visita y echar un cortado Para cenar Hay que invitar A un amigo empresario Ahora sí que seguimos con la cocina Seguimos Echamos más ingredientes Colorante y picante El producto importante Sale un plato interesante Amnistía Amnistía Constitución la demitía Se la pasa por los huevos Este libro es un juego La mentira para el pueblo El político El político el primero Lo metemos al caldero ¿Y a quién? Que a Sánchez Al caldero Por arrogante Si suma con siete Suma y si podemos No jodemos Es que España Un putero No solo nos falta La quiñono Y no termina Un poco sal y se tienta El juego de bobas Tanto lo pongo a reposar Y los sabores se asientan Y que no falte probar Pues me voy a pronunciar Hoy en día Lo que cuesta Para comer Suelto del mes Pues algunos no llegan Y para comer Hay que hacer Malabares y fresas Es un desgaste Y el trabajar Pa' mantener La golpona Más Políticos Grandes Empresarios Más ricos Serán Suben impuestos Subirán Más Aquí la crisis No acabará Mientras los gobierden Bandoleros Guate blanco Y arrobar Vale de todo Pa' gobernar Una golpona Por engañar Más en la boca Solo mentiras Y Sánchez El que más Vamos a continuar Que no nos puede parar Seguimos con la receta Mira llegó el carnaval Y me tengo que acordar Que un cara dura Mujereta Cuatro años de consejar Y nos vino a engañar Que el cuadro baila Una pieza La subvención No la pagó Daña palabra Promesa Y la cara Nunca la dio La retina Por respuesta Alcaldero Te voy a votar Que desabido No va a quedar Por mucha saque De este alcaldero Desabido Quedará Y va pa' alcalde Y donde estás Matías Peña Te dio pa' atrás Cada vez que abrías la boca De la cerraba Sin más El follar a Guasín Nos alegra decir Un cocinero completo Pues tiene más estrellas Y es todo un expertón Le acompaña también Su amigo Llore Que ahora tiene el tiempo libre Pero antes se ha preguntado A Marte Che pa' ver Que aprende Y se decide Y ya ven Preparada Ya está No la pino Y de piches De hablar Menuda mejoranza Es casi lo mismo Cuando uno y otro Juntan votos Para Gobertas Fotos Muchas risas Pero por la espalda Le critican Uno a otro Se acuñalan Por detrás Rola Estás en peligro Vienes de piches Hablar Que ha brotado Si te descuidas De la buena chaval Y ahora sí ¿Qué pasó, director? ¿Quiénes son ellos? Bueno Tenemos Aquí los del consorcio Que están buscando una avería A ver A ver si dan con ella Otro Ah, no Así no puede ser, director Así no puede ser, no Para un negocio Como un restaurante Sin agua Como si nos cortan la pilla Bueno A ver si encuentran A ver si encuentran La avería A ver, a ver, a ver A ver si la encuentran Creo que el Kivato Lleva Otra avería más ¿Eh? Otra avería más Cerramos ya el negocio Cortado del agua El mismo problema De siempre No acabará Es lo que pasa Día a día De caída A todos los ojos Provocando el cabreo Y el malestar Mi potencial Mi potencial Lo que siento Lo que han gobernado Lo de ahora Y lo de antes Culpable Por igual Año Mirando Para los lados El PP El PSOE Y palición Canarias Esa política La tercera Lo cambiará Si el cada uno que maestro pasa a cachondero Obras que muertan ahora una millonar O no, hacen las cosas bien En su momento es ese descuento Tanto que ven el consorcio solo pa' cobrar El pueblo siempre pagará Los platos rotos por igual Esto nunca cambiará Tenemos que protestar Protestar, protestar, protestar Agüita, agüita, que la isla está sequita Gracias, muchas gracias Nos sobran hasta nueve minutos No vamos a cantar dos canciones Porque si no dicen que nos pasamos Entonces la siguiente la guardamos pa' otro día Preferimos En este caso Anular una canción Para hacerle el homenaje a nuestra gente Que se lo merecía Y perder el tiempo que fuera necesario en el escenario Con ellos Porque se lo merecen Eso y más Así que Nos vemos en la calle En todos los carnavales Porque es Puerto Rosario Pero están todos los carnavales en la isla Para disfrutar Y nos vamos con nuestra despedida Que van a cantar Con nosotros ¿De acuerdo? Cuando les diga Cantan con nosotros ¿Vale? Vamos allá Fuera Fuera Eso sí que es Un pedazo muro Y antes de irme No sé que después me tiren de las orejas A Pilar A Rita A Naira Ana Wasi Sánchez Y Wasi Las gracias por habernos estado hoy Aguantando la paliza Durante hoy Y todas estas semanas atrás Y a las empresas que colaboran Como no queda tiempo me enrollo aquí Que también colaboran con nosotros Pues también un poquito de por favor y gracias Vamos, vamos las palmitas Vamos los que nos vamos Y a calentar esto Que ahora empieza lo bueno Venga Que ahora empieza el concurso Y hay que animar a las burgas Que están en gran nerviosas y preparadas El que no baile Te merece Que el que está loco Le falta poco El que no mueva El que le so se quede quieto Para nosotros No se merece ningún respeto Porque estas fiestas Son divertidas Que venidas Y saludables Con el que te hace Muy existente No hay nada Como los carnavales 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 Aquí en Puerto Rosario Carnavales 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 Aquí en Puerto Rosario Lo hay Lo baila un corto Lo baila un majo Y sin la burra También un cojo Porque me funde El temer Que acabamos Y el patacote Mueve las manos Mueve la palma Y alguna vez El cabezote Carnavales 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 Aquí en Puerto Rosario Vamos Carnavales 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 Aquí en Puerto Rosario Vamos, vamos Que te oiga Carnavales Que te oiga Andía Carnavales Carnavales Aquí en Puerto Rosario Vamos, seguimos Carnavales Otra, otra Carnavales Carnavales Aquí en Puerto Rosario Carnavales, 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 aquí en Puerto Rosario, carnavales, carnavales, aquí en Puerto Rosario, carnavales, carnavales, aquí en Puerto Rosario. ¡Ahí, eso! ¡Sí, señor!